La queridísima Sandra Mianovic. 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias infinitas! ¡Por favor! ¡Gracias! ¿Cuántos temas más Carmen, Carolina? ¡Nos quedaríamos escuchando esta noche! ¡Suerte para todos! ¡Gracias! Sandra Mianovic. El primero de julio. Nueva función en la trastienda. ¡Gracias! En él, Santiago. Y en el escalón escenario, la maravilla de siempre. Que también siempre sorprende, Sandra Mianovic. ¿Quién va a empezar? Santiago, el odontólogo.